Dale listo, welcome to the remix, 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 ah, ah, ah Lester Pink, na, 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 eh Bienvenidos a mis sueños Me enamoraste con ta solo una mirada Nunca creí que esto me pasara Las ganas de repetir se notan en tu cara Let's go Báilame lento otra vez Solo como tus algos Báilame lento, bien lento, que lo haces muy bien Báilame lento otra vez Solo como tus algos Báilame lento, bien lento, que lo haces muy bien Se prendió la fiesta, el vacilón Todo el mundo bailando reggaetón Gozadera hasta que salga el sol Fumando y bañando alcohol Me sorprendió ver una nena soltera Bailando sexy, moviendo las caderas Estaba cerca de las escaleras Y me di cuenta lo popular que era Le invité a que bailemos despacito Le dije tú tienes un cuerpo muy bonito Tú eres todo lo que necesito Cuidado, que esa ropa te la quito Báilame lento otra vez Solo como tú sabes Báilame lento, bien lento, que lo haces muy bien Música de la buena baby pa' que bailemos Un reggaetón del viejo pa' que nos peguemos No se puso tan caliente pa' que nos quememos Aprovechemos por si otra vez no nos vemos Pégate, pégate, dale mami, muévete Con ese movimiento que hace me voy a enloquecer Pégate, 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 pégate Pégate, 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 dale mami, muévete Me gustas tanto Paso pensando en ti Dame un adelanto Por favor dime que sí Báilame lento otra vez Solo como tú sabes Báilame lento, bien lento, que lo haces muy bien Báilame lento otra vez Solo como tú sabes Báilame lento, bien lento, que lo haces muy bien Cartazolante 504 Dímelo Griffith Oye, oye Lester Bain Yo soy la nueva atracción Adrian Music Oye, bienvenidos a mis sueños Los Broky Broky Boy